¡Suscríbete al canal! Nos quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, 75, 75 hasta 110 son 5, 7 mapas, quedan 7 mapas más, vale, perfecto, hay que disfrutarlos al pudo máximo. Vamos a hacer este desafío al lago de cristal en heroico, nivel de mejora 4, bueno, tengo casi todo, y probamos a algún héroe, probamos a Shin, a ver que tal, tío. Este es que hacía daño, rugía y curaba, no, las unidades hacían más daño, este se recuperaba vida, inflige daño de área. Vamos a probarlo, no prometo nada, eh, no prometo nada con este campeón. Es un pandaren, ¿no? Sátiro, decollador, oplita, espadaraña, escupidora. Tenemos los huevetes. ¡Skadush! Vale, tuve que ponerlo aquí, 100%, aquí, 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 nos subimos a nivel 2, a todos, y aquí voy a poner todo magia, tío, y aquí voy a eclosionar un huevete, y aquí eclosionaré otro, ¿vale? ¡Panda Style! Que me encanta, ¿no? ¡Uy, qué coño! ¿Habéis visto eso? ¡Se ha teleportado! O sea, ha atacado a un enemigo que estaba a 20 metros de distancia. ¡Me topé el cabrón! A este le mataré mañana, ¿verdad? Vale, voy a mejorar primero todo esto. Paraña, escupidora. Hostia, yo no sé si me puedo hacer esto, ¿eh? ¡Cómo mola ese ataque! Voy a subir este a tope, ¿vale? Al mago de fuego ese. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué guapo! ¡Ah, pero no se quedan, no se quedan! No es como el de... No es como el del príncipe, ¿no? Nada, se me escapan, se me escapan. Nada, ni de coña. Voy a salir de aquí. Vale, eh... No está mal el héroe, tío. Ya está, suficiente. No quiero verlo más. Durax. ¿Este qué hacía? Cristalitas. Durax invoca una copia controlable de sí mismo para combatir a sus enemigos por 25 segundos. 50, 75, le permite tener hasta dos copias activas. ¡Wow! Durax rebana a su rival con un brazo de cristal. Inflige 60 de daño auténtico. Se transforma en un prisma que dispara dos rayos que infligen de 20, 40 cada uno. Daño auténtico. Arroja una lanza de cristal que ensarta a un único enemigo por 45 de daño auténtico. ¡Joder, todo daño auténtico! Invoca pinchos afilados sobre una zona amplia que inflige 400 de daño repartiendo a los enemigos. Me flipa esto, ¿eh? ¿Y lo del daño auténtico? Voy a probar a Durax. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué eres? ¡Qué bien! ¡Buah! Se mueve súper rápido. Me mola. Vale, molas. Defensa por aquí, evidentemente. Me he equivocado. ¡For the Queen! No, voy a ponerlos aquí, tío. Mejor aquí. Se aprovechan más los daños. Necesito, entonces, un Ent, ¿no? Si van a venir muchas arañas por la derecha, voy a necesitar Ents. Pero claro, los Ents son muy caros, tío. Los Ents son demasiado caros. Voy a poner un Ent aquí. No sé qué es lo que dice, pero bueno. Vale, a ver qué tal, tíos. Y esto es... Vale, no sé si es muy amplia o qué. Esta es amplia, pero esta no mucho. ¡Toma! ¡Oh! Eso era el Prisma, ¿no? Eso era lo del Prisma. ¡Wow! Escúchame, ¿cómo controla yo al otro? Una copia de Sim... ¡Uh! Con las mismas habilidades y todo. Me está matando a Loplita, ¿eh? I'm the one who knacks. ¿Sabes quién dice eso, verdad? ¡Ay! No puedo poner Ents. No puedo poner Ents. ¿Sabes quién dice eso, no? Lo de I'm the one who knacks. Espero que seáis seriéfilos. Si no, me sentiré bastante decepcionado con vosotros, chavales. ¡Cómo mola el Durax este! Hostia, mola bastante. ¿Qué es eso? Vale, la copia se queda aquí. Bandersnatch. ¿Cómo que Bandersnatch? ¿Cómo mato yo a un Bandersnatch? ¿Me queréis explicar cómo mato yo a un Bandersnatch? No, me hace falta aquí Rexon, ¿eh? Encima se me escapan, ¿sabes? Que aquí me explica cómo voy a matar yo a un Bandersnatch. No hay ni siquiera bolas de estas de veneno para matar a los lúgubres. Esto va a ser un... Esto va a ser una mierda, chavales. ¡I am the one who knacks! No sé cómo voy a matar al Bandersnatch. Os lo digo en serio, ¿eh? Vale, le he hecho bastante daño. Madre, qué hostia me ha dado. Vale, que pelee la copia, que pelee la copia. Hostigadores, flagelador. Lo hemos matado, ¿eh? Lo hemos matado. No sé ni cómo, pero lo hemos matado. Vamos a poner esto por aquí. Qué tanque. Él tiene la misma vida y el mismo daño todo, ¿eh? Una copia exacta. Es una copia absolutamente exacta. Flipas. Toma, guachateada. Tendría que tirar un rayito aquí, ¿no? ¡No! ¡Buah! ¡Cómo me hago yo esta fase, tío! Gorro rojo, gorro rojo. Vengador. Vale. Vale. No voy a invocar las oleadas, ¿eh? Voy a esperar. Vale. Vale, lo soportamos. Perfecto. Arqueros arcanos. Daño área. Daño área. Se ha muerto la copia. Bueno, los gorro rojos tienen el ataque letal, ¿os acordáis? Que one-shoteaba. Toma. Así que cuidado, ¿eh? Flagelador. No sé cuánto. Otro Bandersnatch. Dos Bandersnatch. ¿Cómo hago los Bandersnatch? Me hace falta... Me hace falta... Me hace falta lo que me hace falta, gente. Vale. Aguanta, crack. Es que mira, ahí viene el Bandersnatch. ¿Cómo coño? Voy a ponerle lo de dormir, ¿eh? Vale, un poquito más alejados para que ataquen a distancia. Si sobrevivo a esto... Cosa que dudo bastante. Más alejados. Tengo el rayo, ¿eh? Vale, perfecto. He matado al Bandersnatch. Está bien. ¡Escúchame! ¡No, no, 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 no! Casi se escapa. Nada, estoy muerto. He perdido ya. Ah, se me escapan, gente. Nah, he defendido fatal esto, ¿eh? Nah, lo he defendido fatal. Bueno, se me ha dado mucho mejor con este héroe. No está nada mal, ¿eh? No me desagrada para nada el Durax. Mete muchísimo. 1.200, ¿eh? Mete un montón. Tiene poco tiempo de cooldown. Hace un montón. Todo es daño verdadero. Se multiplica. O sea, el campeón mola bastante. Lean. Ataca hasta dos veces infligiendo 120 daño auténtico. Causa adicional si el objetivo está maldito. Ah, maldición. Maldición a los enemigos al reducir el daño que infligen y ralentizar sus movimientos. Vale, ¿y cuánto es esto? Uf. Hace un montón, ¿eh? Disminuye la armadura y la resistencia a la magia del objetivo por X segundos. Ok. Obtira un 15% de probabilidad de que el próximo ataque enemigo falle. Wow. Inflirte 340 puntos de daño en 5 segundos a su objetivo. Explota infligiendo 200 puntos de daño de área al morir. Vale. Vamos a probar otro sitio, este, por ejemplo. No voy a obcecarme, ¿eh? Con los estos. Simplemente estoy probando héroes. Vale, es lentilla, pero hace bastante daño, ¿eh? Es lentita, pero hace daño. Ongoboom, Ongoboom, criador, Ongoboom. Vale. Solo tenemos esta entrada aquí, ¿no? A ver cómo la defendemos. ¿Dónde ponemos? Voy a poner esto aquí. Aquí. Vale, let's dance. Y vamos a poner un... Espera, ¿tengo para Ents? ¿En este mapa? Vale, sí tengo para Ents. Perfecto. Tú aquí, aquí, aquí. Así. Aquí vamos a poner un Ent. Y voy a poner una de... De esto aquí. Otra aquí. Vale, así. No sé si es la mejor defensa del mundo, pero... Buah, los hongos guanchotean, ¿eh? Verde, amarillo, verde, azul. Verde, amarillo, verde. Wow, ¿cuánto dinero dará? ¿Esto qué hacía? Ah, lo de que flotan todos. Ah, que también pueden entrar por la izquierda. Coño, no me doy cuenta que me pueden entrar por la izquierda, tú. Acabo de caer, me pueden entrar también por la izquierda, macho. Vale, están malditos. Cuidado que me explotan, ¿eh? Verde, amarillo, verde. Me da bastante oro, ¿eh? O sea, hago esto... Le va infligiendo daño y cuando muere... ¡Pum! Wow. Tengo que poner un end. Nada, estoy muy distraído, ¿eh, chavales? Estoy súper distraído. No estoy jugando bien los mapas. No estoy dándole ni a las piñas estas, nada, ¿eh? Vale, he muerto. Quiero esto, ¿eh? Muerto, cochina. ¡Pum! Mola bastante, no era mal... Wow, el campe... Mola bastante, ¿eh? El campeón mola. El diseño también mola un montón. Tú, me vienen por aquí, ¿eh? Vale, los gorros rojos. ¡Qué guapo ese ataque! Me imagino que habrá un logro con el rollo ese. Vale, voy a poner fuego. ¡Vamos! ¡Joder! ¿Cuánto le hace? Pues le quita bastante, tío. Le quita un montón. Escúchame, está a punto de subir de nivel mi héroe. Tiene por aquí vengadores y hongo booms. Vale. No es muy complicado. Tocarle esto, ¿eh? La explosión de fuego ayuda mucho. O poner... Esto es aquí. Verde, amarillo, verde, azul, amarillo... Ah, no. Mierda. ¡Mierda, mierda! Nada, me he equivocado. No me lo sé. Hay que mejorar la maldición esa, ¿eh? Esa maldición es Dios. La maldición esa es Dios, ¿eh? Neatunent. Ah, vienen muchos por ahí. Vienen demasiados, ¿eh? Buah, se me mueren todos, tú. Vale, uf. Menos mal que me ha llegado eso. Hostigador, hongo boom. Hostigadores. Mi talent. Rápido. Es que si se acerca el héroe, tío... Le explota, ¿eh? Con el daño en área. Explota la pobre. Vale, tengo que darle esto. Lo de sacudir la tierra. Ojo, cuidado. Vale, esto está muy bien. Voy a poner una explosión aquí. Ah, he puesto una explosión bastante mala. Esa explosión ha sido una mierda. No te va a engañar. Oye, pues me gusta este héroe, ¿eh? Le veo muchísimo potencial a este héroe. Le veo mucho potencial a este héroe. A la sacudida. Ha subido de nivel. Tú, qué rápido ha subido de nivel, ¿no? Ha sido el primer héroe que sube de nivel. Es un desafío, creo. Es que ha subido de nivel completo. Mira, mira, no para de subir de nivel. ¿Por qué sube tanto de nivel este héroe? Sube un montón. Toma. Eh, ongoboom, gorro rojo, criador, ongoboom flasherador. Vale. Me mola bastante, tío. Me mola bastante, tío. Igual esto no hacía mucha falta. 600. Toma. Vamos a subir estos de nivel. Los pondré por aquí. No me biches esta torre, loco. Tiene poco cooldown, ¿no? La maldición. Lo que ahora mismo no hace mucho. Hay que subirla de nivel. Toma. Hostias. Hostias. Parecen los últimos, así que le meto el rayo, eh. Se me muere. Vale, aguanta ahí, aguanta ahí, crack. Vale, pues hemos ganado ya. Mucho más fácil este que el nivel anterior. Es que el lago de cristal es jodido, eh. Toma. El lago de cristal es muy jodido, eh. Me gusta mucho Lynn. Este es Lynn, ¿no? Se llama así. Lynn. Me gusta muchísimo. Vale, pues hay que subir esto, eh. Esto, a tope. Y esto era de probabilidad que fallen. Esos tíos también, eh. Se lo voy a dar. Vale, pues hay que probar otro. Bruce. ¿Tú qué haces? Cada ataque puede provocar desangramiento. Inflige 15 puntos de daño adicional si el objetivo está sangrando. Esto es muy bueno, ¿no? Un rugido poderoso que aturde a los enemigos cercanos por... Mira, hasta 3 segundos. Aumenta la vitalidad de Bruce en 90 puntos. Bruce muerde al enemigo y le inflige 60 puntos de daño auténtico. 285, wow. Invoca a 3 leones que infligen 500 puntos de daño e inhabilitan a su objetivo por 3 segundos. Ojo, eh. Ojo con el Bruce. Vale, pues esto es dios, ¿no? Vamos a darle otro de este y... Pues nada, le aumentamos la vitalidad. Pregamos a Bruce. Aquí, en el de hierro. Eh, magos y... Esta, Ents, de estos. Eh, mola, mola. Vale, ¿qué vienen? Deborongos. ¿Qué coño eran los deborongos? Criador y Ongobum. Deborongo, criador y Ongobum. Deborongo, criador y Ongobum. Vale, pues los... Eso es contra... Con un Ent. Nos iría genial. Pero claro, ¿vienen por aquí? ¿Atravisan también esto? Esa es la pregunta del millón. Porque si no lo atraviesa y vienen solo por el centro... Los destruyo, eh. Con un Ent. Los destruyo con un Ent. Vamos a probar a ver si vienen por el centro o no vienen. Vale, aguántate ahí. Aguanta, Bruce. Qué guapo, ¿no? El aturdimiento. Buah, tiene un montón de rango el bicho este. Tío, tengo que usar más esto, coño. ¡Oh, qué guapo! Vale, vienen demasiados. Y no me he preparado. Vale, dale caña, Bruce. Qué guapo el rugido. Tío, me gusta mucho Bruce. Me gustan todos los héroes de este juego, eh. Todos, todos, sin excepción. Que no se escapen, porfa. Es que no tengo bloqueo, tío. No, ¿por qué se escapa ese? Qué guapo el tigre, eh. Vale, un momento, eh. Perfecto. Un momento, ahora los paro, eh. No pasa nada. ¡No, no, no! Se escapa uno, no te puedo creer, tío. En serio. ¿Por qué no han bloqueado a ese? ¡Oh, qué rabia! Bueno, pues mejor bloqueemos así con varios, ¿no? Igual es mejor así, poner varios. En lugar de poner un end... Ponemos... ¡Buah, pero qué poco daño hace! Me hace falta algún campeón que tenga bloqueo. O sea, que cree bloqueos, tío. ¡Mare buena! ¡Mare buena! ¡Uf! Está muy jodido esto, eh. Vale, se está curando Bruce. No funciona Bruce en este mapa. Yo os lo digo. O sea, no funciona. Bruce en este mapa no funciona. Vale, me viene la ulti ahora. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Que me lo matan, tío! Aguanta, crack. ¡Que me llega el rayo, me llega el rayo! Se me muere Bruce. Tengo que tirar el rayo, eh. ¡Mierda! ¡No puedo defender los dos! ¡Aguanta, aguanta, Bruce, aguanta! O sea, los pequeñitos y se me escapan, ¿no? ¡Uf! ¿Cómo he aguantado? La pregunta es, ¿cómo he aguantado eso? ¿Cómo he aguantado eso? Como un puto, bro. Como un putísimo, bro. Vale, aguantad ahí. Perfecto. ¡Venga, Bruce, que te has curado ya! Dale caña, bro. Y tenemos el rayo ahora en breve. ¿Se aguantó 10 o 15 segundos? No, hombre, no. Pequeñitos de estos. No, tío. ¡Qué injusto, chaval! Bueno, no pasa nada. ¡Ah, que vienen más todavía! ¡Que todavía quedan! ¡Joder! Vale, menos tengo ya estos mejorados, eh. Quitan bastante. Matan con dos piedras, ¿no? Sí. Perfecto. El Bruce apenas tiene que arriesgarse aquí. Pero bueno, a ver si puedo subir de nivel. ¡Ah, que todavía quedan más! ¡Joder! Yo pensé que era la última ya, eh. Yo pensé que era la última, tío. Vale. Bloquea como puedas. Bloquea como puedas, por favor, Bruce. Ah, el tigre se acabó. Esta sí es la última, ¿verdad? Ya está, hemos ganado. ¡Ay, me cago en la puta, gente! Lo que ha costado este. Este ha costado muchísimo. El Bruce me gusta, eh. Me gusta mucho Bruce. Me gusta mucho Bruce, pero Link creo que es la que más me ha gustado. Me ha gustado mucho Durax. La Fénix la probamos el otro día y me gustó. Me encantó con esto. Lo de los rayos que salen de los enemigos. Mola un montón. Sin... Hay que probarlo más. Vale, Lilith. ¿Qué haces, Lilith? Inflija 110 puntos de daño auténtico a un enemigo con un 10% de probabilidad de matar al instante. Esto es Jesucristo. Esto hay que maxearlo, eh. Vale, devora almas. Absorbe el alma de un enemigo caído y recibe una bonificación de daño adicional por 12 segundos. ¡Dios! Crea hace un anillo de fuego por 5 segundos e inflija 90 daños a todos los enemigos en su interior. ¿Qué cojones? Tiene un 10% de probabilidad de revivir al instante después de morir. Y probabilidad del 50% de convocar ángeles caídos o una lluvia de fuego para infligir 800 puntos de daño. Quiero todo, eh. Lo quiero todo. Es Dios, ¿no? ¿Esta mujer? Vale, eh... ¿Hacemos este? Vamos a hacer este, eh. Nivel de mejora 5. Me falta un puntito para esto. Que lo dejamos a medias. Este es el desafío de hierro de esto. ¡Qué guapa es! Está guapísima. Vale, ¿cómo defendemos esto? ¿Defendemos atrás o defendemos delante? Defendemos delante, ¿verdad? Espadarañas... Navajabalí... Espadaraña, golem... Navajabalí... ¡Buah! Golems, tío. Los golems... Eh... Esto es una putada. Pues nos hace falta por aquí alguna torre de estas de... De las flechas, tío. ¿Sabes? Vale, tú aquí... Y aquí ponemos... ¡Ready to kill! Y aquí pondré, pues... Yo no sé si esto va a funcionar, eh. Gente, yo no sé si esto va a funcionar. Vale, al menos tenemos las panteras. Eso es bueno. Buah, lo que mete esta torre, tío. Mete un Cristo a esta torre. Da el gañanilis. Ataca a distancia. Ah, bueno, no. Espérate. A ver esto. ¡Uh! La lluvia de fuego. Es verdad. Tenía la probabilidad de que fueran ángeles. Quería probarlo, eh. El anillo de fuego. Vale, demasiados enemigos. Demasiados enemigos. Hay que limpiar, hay que limpiar. Voy a poner el tiro mortal, ¿vale? Para cuando venga el jabalí o el golem... Estar preparados. ¿Qué hace esto? Vale, el hielo. Podría haber potenciado ahí. Vale, ojo. ¡Buah, ojo por abajo, eh! Ojo por abajo, ojo por abajo. Ojo por abajo. Que se cuelan algunos, eh. No pasa nada. Esos que se han colado los mataremos. Vale. Eh, no les mato, no les mato. Se ha escapado mucha gente. No tengo para bloquear a toda esta gente, eh. Nah, no puedo bloquear a todos esos. Vale, no, reiniciar. ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Cómo defendemos esto, gente? Creo que voy a defender solo con barracas. Fíjate lo que te digo. Vale, aquí pondré los de las espadas, los cantaespadas y aquí pondré guardianes del bosque. Buah, esta defensa parece bastante mala, eh. Esto parece bastante malo, gente. Se lo marca la lilia. ¡Tuma! Eso era el daño mortal, ¿no? El insta-kill. Eso era el insta-kill. A ver. ¡Uh, ángeles del cielo! No, pero hacen muy poquito daño, ¿no? O parece que hacen poco. Se me escapan algunos. Cuidado, eh. Vale, le mataré, supongo. No, por favor, que no escapen. Están escapando muchas. Escapan demasiadas, eh. ¿Rayos? Nah, escapan demasiados. Eh... No sé cómo defender esto. Nah, escapan demasiados. Y voy a salir de aquí. No sé cómo hacer esto. Ya lo haré, supongo. Mejoras... ¿Qué mapa es este? El cuartel arcano. El refugio de Maktans. El santuario de Linie. No sé si intentar el lago de cristal. Voy a intentar el lago de cristal otra vez. Con este personaje. Que puede one-shotear. Vale. A ver cómo lo hacemos, papi. Voy a poner... ¿Por dónde venía el Bandersnatch? Los Bandersnatch me vinieron por la derecha, todos, creo. Voy a poner bloqueo aquí, bloqueo aquí. Esto aquí, esto aquí. Vale, vamos a hacer un bloqueo aquí, yo creo. Y todo esto... No sé si va a ser lo mago. Vale, vamos a probar así. Tengo muy poca defensa por la izquierda, pero bueno, son sátiros. Este capítulo va a ser simplemente probando héroes, ¿vale? Creo que va a ser simplemente probando héroes, gente. Qué guapa la lluvia de fuego. Es como la del primer juego, ¿eh? Vale. Voy a darle la sentencia a Carmesí. Sátiros. Parañas. Vale, con eso me preparo ya para el Bandersnatch. Toma, vaya one shot, papá. Con eso debería estar ya finiquitado el Bandersnatch. Sí, tengo un poco de suerte, claro. Mola muchísimo este personaje, ¿eh? Los Ángeles. Toma. Vale, pues habrá que subir esto. Bandersnatch, lúcubres. Ok. Voy a invocarlos de una vez. ¿Veis? 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 Cuidado, ¿eh? Buena. Vale, ahí viene el Bandersnatch. A ver si lo one shotea. A ver si tenemos un poquito de suerte, gente, y lo one shotea. Parece que no. No hay suerte. No hay suerte. Lo one shoteas tú. Le ha hecho el ataque, ¿eh? Pero no, no, no. Se me escapan, se me escapan. Nah, no había suerte. Eh, la torre no le ha pegado ni un solo headshot, tío. Y eso es un problema. Si la torre no le mete el headshot, estamos jodidos. Wilbur. ¿Tú qué haces, crack? Lanza dos misiles a sus enemigos que infligen 40 puntos de daño cada uno. Está como las torres, ¿no? De los enanos del juego anterior. Libra nube de humo que ralentiza a los enemigos un 20%. Sí, es como la torre de los enanos. La de los cohetes y el chorrete este de aceite. Agarrajo una caja con una bomba que avance y explota, infligiendo tanto de daño. Aumenta la velocidad de movimiento de Wilbur. Y convoca cuatro drones que atacan enemigos e infligen de 188 de daño durante 18 segundos. Espera, no le voy a dar el punto de la velocidad de movimiento, ¿eh? Voy a darle esto. ¿En serio no puedo darle nada más? Bueno, pues nada. ¿Dónde ponemos a Wilbur? Es que el lago de cristal me está resultando muy difícil, ¿eh? Muy complicado. Y aquí la corte oscura, heroico. A ver, ¿qué tal? Mira, están pintándolo todo. ¡Cola, tío! Guau, que lento se mueve. O sea, tiro de gollador. Hostigador, flagelador. Vale, estos no pueden entrar por ninguna parte. Bueno, pueden venir por aquí. Vienen por aquí. Perfecto. Vale, defiende aquí. Y esto lo defendemos aquí, así. Ok. Por aquí vienen hostigador, flagelador, hostigador, flagelador. Sátiro de gollador. Voy a poner un Ent aquí en medio, ¿eh? Voy a ponerlo ya mismo. Y aquí voy a poner místico. Y a ver qué más me hace falta. ¡Qué guapo! Son los cohetes de las torres del juego anterior. Son iguales. Mete mucho, ¿no? El Wilbur. Está muy bien. ¡Mire, mire, mire lo que mete! ¿Hola? El corking postor este. Está roto, loco. Sátiro de gollador, vengador, sátiro plita. Tú, que me estás generando oro. Veo que me llega oro, pero no sé de qué es. ¿Ves? ¡Ah, es este enano! ¡Es verdad! Es este, es verdad. No me acordaba. Va robando oro, el pequeñín ese. No roba mucho, sin embargo, ¿eh? Mola bastante este héroe, ¿eh? Mete un montón, ¿no? Voy a mejorar esta torre. ¿Sólo tengo esto? ¿Sólo tengo esta piña? ¡Con lo que mete el héroe! Pero bueno, mete bien. Moviendo mables, sí. Pongo booms, criador, devorador, vale. Los droncitos molan bastante, ¿eh? Cuidado por aquí, ¿eh? Me viene gente. Buah, tiene un montón de rango, ¿no? Vamos a mejorar las defensas. Le daño muy bien, parece. Me encanta, me encanta esta torre. O sea, hace poco daño, pero como ataca muy rápido, tiene muchísimo DPS, tío. Mola bastante. Vale, creo que voy a poner una torre de glorieta del cazador. Sí, va a venir muy bien. Una glorieta del cazador ahí va a venir muy, pero que muy bien. Con daño de área, yo creo. Mira los drones, mira los drones. Mira el daño que hacen. Hacen daño, ¿eh? Porro rojo por abajo. Vale, voy a poner esta. Escucha, si puedo bloquear aquí, voy a meter un rayo, ¿eh? En cuanto pueda. Ah, no tire esto, tío. Eh, se muere Corki, se muere Corki. Cuidado. No quiero, quiero que se me muera el Corki, tío. Cuidate un poco, creo. Bueno, esto aquí. Buah, chaval, los drones como matan a los lúgubres. Les hacen mierda, espada arañas. Bandersnatch y Bandersnatch y Bandersnatch. ¡Hostias! Bandersnatch, tío. ¿Me dará el oro para construir el...? No. Ni de coña. Me hace falta como 500 de oro. No pasan de aquí, ¿eh? No me ha dado el oro, ¿eh? Para el Bandersnatch. Le vas a enviar la vida. Pero no es suficiente. A meter rápido a esto. Si le mato, le doy el crítico. Let's go. ¡Uy! ¿Eso? Ah, vale. Defiende aquí. Fijaos la estrategia que voy a hacer ahora, ¿vale? Toma, headshot. Jódete, crack. Ey, no vi lo que venía, tú. No vi lo que venía por ahí. Toma, headshot, crack. Otro headshot por arriba. Qué buena es esta torre, coño. Decid lo que queráis. Esa torre es dios, ¿eh? Headshot. Ahí está. De headshot en headshot y tiro porque me toca, ¿sabes? Ha subido de nivel. Me encanta este héroe, ¿eh? Este héroe me flipa, tío. Me encanta este héroe. Esta es la última oleada, ya. Nice. Ya está, hemos ganado. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Ah, lo han vuelto chiquitito. Los gnomos. Buah, me ha encantado este héroe, ¿eh? Me ha encantado. Encima ha subido de nivel. ¿Cuánto hacen? 256. 128, 192, 256. Es dios, ¿eh? Y los cohetes también. Se los voy a dar todos. La velocidad me da igual, voy a darle esto. Vale. Bueno, me queda probar a Fausto. Dragón mago. Lanza de dragón. Conjuro draconiano letal que inflige de 100 a 185 puntos de daño auténtico a un único enemigo. 255 con 270, ¿eh? Fausto invoca una runa de poder para transportar hasta dos enemigos hacia atrás en el camino. Vale, esto ya lo hacen las torres de magos. Un sello arcano que anula las capacidades mágicas de un enemigo por 6 segundos. Un silencio, vamos. Escupe un fuego mágico concentrado que prende fuego al suelo. Inflige 90 puntos de daño de área durante 6 segundos. Convoca a tres dracolingos que prenden fuego al camino. Inflige 90 puntos de daño de área durante unos 6 segundos. Vale, ¿cuál es la fase esta, no? Vale. Tenemos todo mejorado. Aquí se lo podemos tener... Uf, tío, las que estaba utilizando yo en... Guau. Vale, este es Fausto. ¿Conejito? ¿Conejito flagelador? ¿Conejito? ¿Conejito? ¿Como que conejito? Se mueve súper rápido, ¿no? Buah, se mueve súper rápido el Fausto este. Vale, ¿qué hacemos, chavales? Un puto vento. ¿Por dónde vienen? Escúchame, esos conejitos me dan mal rollo, ¿eh? ¿Cuál es la trampa? ¿Ojo? Aquí tiene que haber una trampa, ¿eh? Gente, aquí tiene que haber una trampa. ¡Ah, que los bufan! Esa es la trampa, ¿no? Que los bufan. Bueno, pues... A ver si pueden pasar por los ends. No pueden pasar por los ends. Ni de coña. Venga, Fausto, a tu trabajo, crack. Me si me atacan varios a la vez. Los flageladores bufan a los conejitos. Toma. No hace mucho daño, ¿no? La lluvia de fuego esa. No sé. Me ha dejado mucho que desear. Buena. Hunting season begins. Conejito esto. ¿Qué coño es, tío? Me encanta. Me encanta. También vienen por atrás, ¿eh? Vienen por aquí y vienen por arriba. Mira, ahí vienen conejitos por arriba, justo. Por hablar, ¿sabes? A ver cómo coño voy a defender yo esto. Vale, con el veneno morirán, digo yo. Vale, muertos. A dragon lives forever. Hay que mejorar esto, tío. Vale. Los conejitos de abajo, tantos muertos. No puedo mejorarlo. Mola, mola mucho, ¿eh? El ataque ese. Este ataque de fuego. No me parece gran cosa, pero mola bastante. Dracarys. Es lo que dicen los dragones. Bueno, es lo que dice Daenerys a los dragones. Dracarys. Dracarys. Ustia, cuidado ahí aquí, ¿eh? Vale, cuidado. Dracarys. Vale, fuego ahí. Hostia, ¿qué le ha pasado a Fausto? ¿Quién le ha bajado la vida, tío? Vale. ¿Les podemos matar? Se mueren los dos, ¿verdad? Dime que sí. Buah, me ha costado matar a estos, ¿eh? Joder. Casi me la lían estos cabrones. Vale, perfecto. Nice. Pues, gente. De todos me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Lin. ¿Vale? Creo que tiene muchísimo potencial. Mucho potencial. Esto mola un montón. Para áreas de enemigos. La maldición mola un montón. Esto que le hace un montón de años está maldito. Este me encantó. Wilbur me encantó. Y me gustó muchísimo Lilith. Eso me ha volado la cabeza. Me ha encantado. Wilbur, Lilith. Bueno, Durax me gustó también. Pero sobre todo Lin, Lilith y Wilbur. Me encantaron. Fausto no me ha hecho mucho T-Lin, ¿eh? Fausto no me ha hecho mucho T-Lin. Está guay y tal. La Fenix está chula. El Cint tengo que probarlo más, supongo. Bruce no me ha desagrado nada. Está guay. Pero vamos, que por ahora mi área favorita es Rexon. O sea, me encanta el puto Rexon. Me gusta muchísimo Ariban. Que lo dejé de lado y no lo he vuelto a subir más. Y Wilbur, Lilith. Lin. Y bueno, tengo que probar más héroes. Tengo que subir más a Eridan. Y poco más, chavales. La verdad, capitulito para probar héroes. Que creo que está guay. Un par de desafíos nos hemos hecho por ahí. Y en el siguiente ya hacemos uno de historia, ¿vale? No os rayéis. Que nos quedan todavía siete mapas por delante. Y un montón de desafíos. Espero que os haya gustado el episodio. Estoy alargando el juego lo máximo posible. No sé si se nota. Lo estoy alargando al infinito. Espero que no les importe. Y que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.